Pensamientos cristianos. Cómo ser un cristiano estable, por Charles Spurgeon. Mateo 5.19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 2.19. El tercer grupo son discípulos de sus propios pensamientos. El sabio es el que se sienta a los pies de Jesús y aprende de él con la resolución de seguir sus enseñanzas e imitar su ejemplo. El que intenta aprender de Jesús mismo y toma las palabras de los labios mismos del Señor comprometiéndose a todo lo que el Señor enseñó y a hacer todo lo que ordenó, ese es el cristiano estable. 3.19. Sigan a Jesús, hermanos, y no a la iglesia, porque nuestro Señor nunca dijo a sus discípulos, sigan a sus hermanos, sino que dijo, seguidme a mí. 4.19. No dijo, permaneced en la confesión de vuestra denominación, sino que dijo, permaneced en mí. Nada ha de interponerse entre nuestras almas y nuestro Señor. 5.19. ¿Qué importa si la fidelidad a Jesús nos lleva en ocasiones a no estar de acuerdo con nuestros hermanos? ¿Qué importa mientras estemos de acuerdo con nuestro Señor? Sean verdaderos discípulos de Cristo, y que hasta su palabra más pequeña sea preciosa para ustedes. Recuerden que si alguien le ama, guardará su palabra. Y él ha dicho, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Desechen todos los compromisos y todo lo que diluya la verdad. Sean meticulosos y resueltos, aferrándose a las palabras de su Salvador. Sigan al Cordero, donde quiera que vaya. Traducido en un texto por Charles Spurgeon, que el Señor les bendiga.